Se acaba de revelar que Pekín se está reuniendo con Hamas para básicamente ejecutar algún tipo de estrategia en Gaza. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué la Organización de las Naciones Unidas acaba de advertir que Israel estaría utilizando, escuchen bien esto, el hambre como una estrategia de guerra? ¿Qué es lo que está pasando exactamente en Oriente Medio y por qué aparece la figura de China? Vamos a comentarlo. Recientemente un ex embajador chino se ha reunido en Qatar con un jefe del partido palestino o del grupo palestino Hamas para platicar sobre el conflicto en la franja de Gaza y el futuro de Palestina. ¿Podrá el gigante asiático lograr alguna suerte de acuerdo para frenar la guerra? Según publica el diario británico The Times, Wang Kehiang, que es el ex embajador chino en el Líbano, se ha reunido con Ismail Hanijev, que es jefe político de Hamas, para dialogar acerca del actual conflicto que ha dejado ya más de 31.000 fallecidos en Gaza y unos 1.200 para el país hebreo. El compromiso de Pekín es con la parte también de Palestina para poder también ser una señal de que se aleja de la postura israelí y de Occidente. Termina publicando el medio. De parte de Pekín no hubo mucha información sobre el encuentro, más que una breve declaración de ambos hombres que, se dice, intercambiaron puntos de vista sobre el conflicto de Gaza y otras cuestiones. En tanto, Hamas sí dio a conocer más detalles, como que el representante chino expresó su deseo de mantener relaciones con el movimiento islamista al que consideró parte del tejido nacional palestino. Claro, estamos hablando de una participación mucho más activa de China de lo que todo el mundo incluso se esperaba. A través de un comunicado, el grupo también ha revelado que Wang había pedido un estado palestino independiente y la retirada israelí de la franja de Gaza, a lo que se opone el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, lo cual estaría demostrando que la postura china incluso puede ir en contra de Israel. En otro punto, debemos comentar que ha salido al frente la Organización de las Naciones Unidas a hacer una denuncia bastante preocupante. Según dice la ONU, Israel estaría utilizando el hambre como un método de guerra en Gaza. Por más triste, por más escabroso que pueda sonar esto, estas han sido las declaraciones literales de la Organización de las Naciones Unidas. Y es que la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la FAO por sus siglas en inglés, calcula que alrededor de 2,2 millones de personas en Gaza se encuentran en situación de crisis alimentaria o incluso en niveles peores. Ante esta situación, el jefe de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, ha denunciado una hambruna que es un hecho inminente en el enclave palestino, que ha sido atacado constantemente por las fuerzas israelíes desde octubre pasado. Y un escenario bastante triste tomando en cuenta que, según está diciendo la Organización de las Naciones Unidas, esta es otra herramienta en el conflicto. Y es que, según está comentando el funcionario, el alcance de las continuas restricciones de Israel a la entrada de ayuda de Gaza, junto con esta forma, pues en que se continúa llevando a cabo las hostilidades, puede equivaler al uso del hambre como un método de guerra, el cual es obviamente un crimen de guerra, terminó acusando. Según ha dicho el propio Turk, la crisis de hambre que vive la población en la franja de Gaza es el resultado de las extensas restricciones de Israel a la entrada y distribución de ayuda humanitaria y bienes comerciales, pero ni siquiera desde ahora, sino a lo largo de todos estos años. De igual manera, el funcionario de la ONU ha considerado que la destrucción de la infraestructura civil y el desplazamiento de millones de personas también han contribuido a este problema. Jeremy Lawrence, portavoz de las Naciones Unidas, ha asegurado que el hambre está siendo utilizada como un arma, pero, curiosamente, él también ha comentado que eso solo va a poder ser comprobado, al final, por un tribunal internacional. Y es que algunos ya están calculando que después de todo lo que pueda suceder en la franja de Gaza, hay que llevar a Israel frente a la justicia. La administración de Joe Biden apoya a Tel Aviv con armas y recursos para su ofensiva en la franja de Gaza. Esto, a pesar de tener conocimiento de que las fuerzas de Israel están atacando edificios y otros objetivos sin tener información sólida de que se trataban de objetivos militares legítimos. Esto acaba de ser señalado por The Washington Post. De hecho, conforme dice la propia investigación del periódico, en la que se afirmó haber consultado a unas, escuchen bien esto, 20 fuentes desde el 27 de octubre del 2023, 20 días después del inicio del conflicto contra el grupo palestino. No jamás, Biden y su equipo sabían muy bien que en Israel no solo se estaba atacando, se estaba aburriendo indiscriminadamente objetivos con población civil, sino que además no había un plan para derrotar al grupo armado palestino, sencillamente atacar a la fuerza. Públicamente, sin embargo, la administración Biden ha estado proporcionando a Israel un apoyo sin restricciones tras lo que sucedió el 7 de octubre. Lo que se está comentando de manera literal es que nunca tuvieron la sensación clara de que los israelíes tuvieron un objetivo militar definible o alcanzable. Esto es lo que ha dicho Al Post una de las personas familiarizadas con una reunión celebrada el 27 de octubre en la Casa Blanca, en la que se abordó el tema pues de parte del propio Joe Biden y de los oficiales de inteligencia para seguir apoyando a Israel. Desde el principio, hemos tenido la sensación de no saber cómo iban a hacer los israelíes lo que decían que iban a hacer, y al final quienes terminaron pagando han sido los civiles. En otro punto, Israel ha empezado a atacar directamente Damasco. Sí, un escenario que sigue alcanzando nuevos países, nuevas víctimas y, lastimosamente, nuevas tensiones en Oriente Medio. En este punto, las fuerzas de la defensa de Israel atacaron varias posiciones militares en Damasco. Esto sigue informado por el propio Ministerio de Defensa sirio, agregando que los sistemas de defensa antiaéreos del país derribaron varios misiles. Hay que tomar con pinzas este escenario porque recordemos lo que significa Siria para la geopolítica actual, sobre todo tomando en cuenta que tiene muy buenas relaciones con Rusia. Semanas antes, el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Faykar Megdad, había advertido que su país ya había librado varias guerras contra Tel Aviv y que está preparada para unos nuevos enfrentamientos. Pero son ellos quienes deciden cómo y cuándo. Al menos, esto es lo que sostuvo el canciller. Para muchos expertos, esto lo único que demuestra es que el escenario se ha salido completamente de las manos. Y una participación incluso de Rusia no es tan descabellado a día de hoy. Pero si hablamos de tensiones y de desacuerdos, debemos comentar que precisamente el propio Justin Trudeau acaba de asegurar que la situación en Gaza es una crisis humanitaria inaceptable. Sí, el primer ministro canadiense, aliado de Estados Unidos, aliado de Israel, ha afirmado que este escenario no se puede seguir viviendo. Ha instado a Israel a evitar una operación militar en la ciudad palestina de Rafa, a pesar de que Benjamín Netanyahu va a seguir con sus propias acciones. Esto no puede seguir avanzando, terminó declarando Trudeau en el programa Mindy Info en Radio Canadá. El propio Trudeau ha afirmado que la crisis humanitaria es la razón por la cual el gobierno canadiense está presionado para lograr un alto al fuego humanitario lo antes posible. Anteriormente, los medios informaron que el propio ministro israelí Benjamín Netanyahu había aprobado ya de manera oficial la operación militar en Rafa y que las fuerzas de defensa de Israel se estaban preparando para evacuar a los civiles. El periódico The Times of Israel había señalado que Netanyahu también rechazó la última oferta del movimiento palestino Hamas de liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos, así como generarse una tregua. Un escenario que está yendo en contra de todo lo que pide la comunidad internacional y que en este caso, muchos aliados de Israel han empezado a replantearse por qué seguir apoyando. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente 1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.